¿Qué es la ciudad de México? ¿Qué es la ciudad de México? ¿Qué es la ciudad de México? No es seguro regresar Todo quedó paralizado en la ciudad de México Pueden ver ahí el tráfico, los autos quedaron parados Nada se mueve Si tú estás en otra ciudad o en otro país, ahora por México Lo que está pasando es triste Las más de 70.000 casas dañadas del terremoto de hace semana y media ¿Qué es la ciudad de México? 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 ¿Qué es la ciudad de México?